La nave no tripulada Nevorithons que lanzó la NASA en enero de 2006 llegó a su punto más cercano de Plutón, lo que permitirá ver por primera vez de cerca la superficie de ese planeta. La nave, que tiene el tamaño de un piano, sobrevolará su superficie a 49.570 kilómetros por hora. La sonda que verá de cerca el cuerpo celeste tomará fotos y recogerá datos. Nevorithons enviará su primera señal a la Tierra a las 17.20 hora argentina, y este mensaje demorará cerca de 5 horas en llegar a los científicos. Por eso, la NASA no podrá anunciar, hasta 13 horas después del sobrevuelo, si la nave sobrevivió al encuentro de alta velocidad. Según trascendió, hay una posibilidad en 10.000 de que la sonda se destruya si choca con alguno de los residuos que orbitan el Sistema Solar junto a Plutón. El principal investigador de la misión, Alan Stern, explicó que nunca antes una nave había llegado hasta el Cinturón de Kiper, el amplio anillo de escombros que rodea el Sistema Solar y donde reside Plutón. Nevorithons lleva viajando hasta allí más de nueve años, en un recorrido de unos 5.000 millones de kilómetros. Estamos volando hacia lo desconocido, dijo Sterna periodistas.